Bien amigos, continuamos con la jornada informativa 24 horas y la Junta de Acrededores de Doerran Perú decidió por unanimidad no aprobar el plan de reestructuración presentado por la minera por ser inviable, procediéndose a la liquidación de la empresa. Pero esto no implicaría el despido de los trabajadores ni el cese de las funciones, todo lo contrario un nuevo operador ingresaría. La Junta de Acrededores de Doerran Perú decidió hoy no aprobar por unanimidad el plan de reestructuración presentado por la minera, lo que derivará finalmente en su liquidación de acuerdo al proceso concursal que se lleva en Indecopi. Tras ser calificado como inviable el último plan presentado ayer por Doerran, dado que mantenía el condicionamiento del financiamiento para reactivar la planta de Loroya y el cumplimiento de su proyecto ambiental, tal como lo informan los portales web del diario El Comercio y del Ministerio de Energía y Minas. Lo que supone es que se conservan la unidad del negocio y los trabajadores no van a poder estar asistados, eso es lo más importante. En este caso he llegado lamentablemente a optar por esto porque el plan presentado, el plan de reestructuración presentado por Doerran, contenidas adicionales inaceptables para el Estado, tanto en la parte ambiental, que es la prioridad, como en el tema del financiamiento. Si no tenemos el plan de reestructuración, el complejo no va a funcionar porque tiene que adecuarse y completar la construcción de la planta, ya sea su punto, para que no contenidas. ¿Y por lo tanto quién se hace cargo de la empresa? La mina, cobrita como hasta ahora estamos haciendo, es la que estamos comentando los gastos y esperemos que así continúe. Agregó que la liquidación de la minera no implica el cierre de la planta de la Oroya, ni que los cerca de 3.500 trabajadores pierdan su trabajo. El presidente de la Junta de Acrededores, Diego Carmes, informó que esta liquidación en marcha supone preservar la unidad del negocio, es decir, que las operaciones continúen, que los trabajadores conserven su trabajo para que mientras el liquidador se hace cargo, se mantenga el estatus cubo vigente y de esta forma se ha evitado la liquidación total que de oficio pudo haber tomado Indecopi. Entre las propuestas que se barajaron para evitar un nuevo conflicto social en esta ciudad, fue el ingreso de otro operador que reemplace a Doerrán para que se encargue de reactivar las actividades en la planta, siempre y cuando cumplan con el PAMA, tal como lo asevera, una vez más, el arzobispo de Huancayo. Seguimos con el mismo pronunciamiento que el 29 de febrero pasado y diéramos a la opinión pública. Queremos la reactivación del complejo metalúrgico solo después del cumplimiento del PAMA. Pero debo indicar aquí que ante esta decisión de la Junta de Acrededores, la situación de los trabajadores es altamente preocupante. Sin embargo, Pedro Barreto Jimeno lamentó que los trabajadores estén siendo manipulados para presionar al Estado de que Doerrán siga administrando el complejo metalúrgico. Es preocupante porque aquí sí, de manera mucho más clara, están defendiendo a la empresa Doerrán Perú. Yo he escuchado a los mismos dirigentes en conversaciones personales que ellos lo único que querían es su fuente de trabajo, no le interesaba apoyar a la empresa Doerrán Perú. Aunque los dirigentes anunciaron que ya están en pie de lucha y que reiniciarían sus protestas y bloqueos de la carretera central, al parecer el Estado peruano ha decidido hacerse respetar ante esta cuestionada empresa norteamericana.